Bueno, buenas Así que Daniel Bueno La pregunta primera es para Richard A ver, ¿dónde encontraste Cómo ubicaste a Daniel Para tener esta charla? Bueno, la verdad que no me acuerdo Cómo fue, porque fue hace muy poco No sé si fue Daniel que me ubicó a mí o yo lo ubiqué a él No me acuerdo cómo fue Inclusive iba a entrar a Facebook ahora para ver el chat Bueno, me acuerdo si yo le mandé un mensaje o si él me lo mandó a mí ¿Vos te acordás, Daniel? Creo que fuiste vos que le mandaste un mensaje, ¿no? Puede ser, puede ser Sí, puede ser Puede ser ahí conectando gente de Spectrum Y da la casualidad Que seamos del mismo continente Y todo, ¿no? Porque hay de todo Sí, a mí me ha costado encontrar Gente De otros países Es decir, sí de Argentina Encontrado Pero de otros países Latinoamericanos Como que el Spectrum hay poco Es decir Y tengo entendido que estás ahora viviendo en Colombia Pero Viviendo en Colombia Acá estuvo la cómoda No es lo normal, ¿no? Acá está bien cómodo Claro Bueno, lo mismo pasaba un poco en Argentina, ¿no? En Argentina era una competencia boba Pero era una competencia, ¿no? Que había entre Spectrum Pero, por ejemplo, Brasil sí Por el tema de las TK Uruguay Argentina Y yo creo que hasta ahí vamos, ¿no? Con Spectrum, ¿sí? En Argentina el tema de Cerweni, ¿no? La fabricista que hacía motores Que se dedicó a... Creo que sigue haciendo cosas, ¿no? Motores Y esos empezaron a... No sé si... Creo que compraron la patente, ¿no? Pero era... O sea, vos veías el... Harías la máquina Veías la calidad Y la calidad No era tan chévere Como una original, ¿no? Como una Sinclair original Pero el esfuerzo estaba, ¿no? El esfuerzo y el precio estaban ahí, ¿no? Entonces La verdad Genial, genial Sí, las TK Sí tenían una... Impecable Una calidad increíble, ¿no? Es decir Incluso acá que tenía más la fama Como mucha gente diciendo Está, tú debo me compro una Spectrum Pero por ahora tengo una TK Que en realidad Después, a lo largo del tiempo Se ha visto que las TK Por ejemplo Están sobreviviendo mejor Que las Spectrum, ¿no? El teclado, por ejemplo Todos marcharon hace años Y hay algunos teclados todavía Que siguen funcionando Desde la membrana original Que era lo que se jodía, ¿no? La membranita esa Que se vivía todo El plastiquito transparente Con unas cositas blancas Que marcaban que hacían contactos Sí, sí, sí Sí, sí No, acá era muy popular Así que tú Viste siempre En Argentina Yo viví Hasta los treinta y pico de años Y hace quince años Que vivo acá En Colombia La mitad de mi vida adulta Por eso ya Soy colombiano, ¿no? Y tuviste Y tuviste Spectrum en la época Sí Uy, qué buena época La verdad Qué buena época Increíble, ¿no? Increíble Bueno, yo creo que estamos acá Yo estoy acá Yo hoy tengo la profesión Que tengo Porque yo estudiaba química, ¿no? Y hoy tengo la profesión Que tengo Y todo lo que tengo Esa es esa maquinita Que me incentivaron A trabajar, ¿no? A jugar A jugar Y también a aprender A desarrollar, ¿no? A aprender a desarrollar, ¿no? Así que empezaste Empezaste a desarrollar Tus primeras cosas ¿Tu primer juego Fue Agatha? No Mi primer juego Fue Pac-Ick En el año 1986 Ah Era algo así Ah Fue Fue así Me encantaba el Basic Pero Yo ya sabíamos Basic ¿Sí? En la escuela Por algunos temas De haber trabajado Ya sabía Basic Me encantaba Un día Y yo había aprendido Algo de Assembler A hacer bobadas, ¿no? Bobadas de pasar Votación de BAT De BITS Cosas raritas Y este Pero Nada Es una palabra mayor, ¿no? Porque era muy Es muy Sigue siendo muy complejo, ¿no? Y eso que el 780 Es uno de los más Y un día Me tenía un amigo Mario Mardix Que era médico Que tenía mi espectro Y me desafió Y me dijo Que no sé Es un movimiento De un carácter Un movimiento lo hago Nosotros Íbamos a Valente A comprar los juegos Yo me acuerdo, ¿sí? Y en Valente Conocía A dos chicos Uno era un ingeniero Tenía como 8 años más que yo 7 años más que yo Y otro que estaba estudiando En La Plata Uno se llamaba Isidro Sorosa El otro El ingeniero no me acuerdo Estaba estudiando Que ahora está Entonces uno tenía El Ruedas Había hecho un jueguito Un autito Que se llamaba Ruedas En Assemble ¿Sí? O sea, jueguito, jueguito Y el otro había hecho Pac-Man Revenge ¿Sí? Que era una Que era como una aventura Que saltaba Era con gráficos grandes ¿Sí? Y entonces me desafiaron Me desafió a hacer algo Y yo hice el movimiento Del carácter ¿Sí? Y el movimiento del carácter Y después lo pasé A cuatro caracteres Que se movían Y el juego El juego no es tan bueno Porque en realidad Íbamos experimentando Sobre 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 el Assembler Y se iba haciendo el juego ¿No? Y después los gráficos No sabíamos dibujar La música Él me ayudó con la música Nos copiamos una rutina Que había salido En una microhobie Sí, una microhobie Que era con interrupciones ¿Sí? Y los copiamos tal cual Entendimos cómo eran las notas Él tenía buen oído Y le pusimos Robamos la música Que hoy en día No son cien mil juicios Hoy en día me pueden hacer Un juicio por el Waldo también ¿No? Que me encantó Chiqui Y no pude con mi genio No tengo ese problema Pero me encantaba Esa música para ese juego ¿Sí? ¿Por qué la voy a cambiar? Es esa Y uno no entiende El copyright ¿No? Esa Una música de 1935 Que todavía tenga copyright ¿No? Para que ¿Cuál es la necesidad? No estoy pensando Yo le puse un dólar A los juegos Pero por Por jugar La verdad Por buscarle A ver la vuelta ¿No? Las demos bajaban Bajaron 500 600 Cuando vos le pones precio Te bajan 50 Le pones un dólar Te bajan 50 Era más por jugar Pero decía Yo el año que viene Los tengo que dejar gratis Esos juegos Porque ya está Ya fue ¿No? Ya para que Todo el mundo juegue Pero la música Aparentemente Tiene temas ¿No? Y me encantó Chic to Chic Y con el Paquique Hice eso ¿No? Paquique Vos cuando estás jugando Yo creo que Richard Te pasé el SNA ¿No? Que fue lo único Que sobrevivió Sí, sí Del Paquique Sí, sí Lo tengo Lo tengo ahí En el mail Lo tengo Yo lo conocía Yo lo había visto Ya había llegado Ese juego Bueno Después que lo vi Con el nombre que me dijiste No lo conocía Pero después que lo vi Me di cuenta Es una especie de Pac-Man Digamos Con un Pac-Man Y con unos Con un scroll 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 El otro juego Que nombraste El Pac-Man Reales También Es muy conocido Había ganado una competencia O salió segundo En la competencia De la Casa 64 Creo que era Una revista Es también conocido Yo escribí Para la Casa 64 Escribí Para los últimos tiempos Escribí Para la Casa 64 Ah, mira Y el Ruedas no El Ruedas no lo conocía Lo conocí porque está En Spectrum Computing ¿Viste? Que es la base de datos Ahí están los dos Están el Pac-Man Revenge Y el Ruedas Están para descargar ahí Y el Ruedas Estaba muy bien hecho Y vos sabés que Él lo hizo por joder Yo me acuerdo Del ingeniero este Porque en realidad Él estaba metido Con meterle a Spectrum Para tomar datos Meteorológicos Tenía otras cosas en mente ¿No? Otras cosas en mente Y la verdad Dos pibes bárbaros Con ellos hicimos una revista Que se llamó Sinclair User Usuario Sinclair Que vendía a ser Como la copia Pero era toda fotocopiada Con cassette No sé si alguna vez La vieron No, no Nunca la vieron No, no sé Es que se vendió ahí En Valente Valente sí conoce ¿No? Sí, sí Valente sí Uno de los pioneros En arrancar Claro Que se conoce Un montón de gente Real Time Red Point Un montón de gente No, no Se conocía todo acá El Time me pagó la licencia Yo estuve en Valente Con los chicos Y nos reuníamos en Valente Y hacíamos esa revista Y hablábamos Y ahí me sacaron Me pasaron rutinas espectaculares Que conocían la ROM Los chicos conocían todo Yo tenía 16 años 17 años La verdad Era como Como que tenía oído Para el desarrollo Pero en realidad No tenía conocimiento ¿No? No tenía nada ¿Y tu primera máquina ¿Cuál fue? ¿La Spectrum Plus? ¿ZX Spectrum? La Serwain La Serwain Ah, la Serwain Ah, mirá La 48K La Serwain Habíamos jugado Yo creo que para irnos Para colectar plata De egresado Fue la Sinclair 1000 Me acuerdo Que teníamos A la Sinclair 1000 Que hacíamos unos jueguitos En Basic Pero eran todos los chicos Que la tenía La jugamos Mientras la sorteábamos Por ejemplo Que salían muy económicos Y después Sí, la primera que me compré Fue una Serwain Y de Serwain Me pasé a la Sinclair ¿No? La vi en un momento En un lugar En una vitrina Muy económica En un barrio Y dije No tienen ni idea De lo que tienen Y agarré Fui Le pedí plata Prestada a mi papá Y me la compré Y después vendí la Serwain Y ya Con esa me quedé Con la 48K Me quedé Con una interfaz De Kempstone Siendo feliz Sí Para hacer el juego Tenía mi amigo Este amigo Que tenía Una Disciplus Creo Una disquetera Porque si no Si no No podía O sea En Assembler Era imposible Tenías que estar grabando A cada rato Si no era la locura En cassettes No podías estar guardando A cada rato Tenías que guardar Probar Volver a cargar Entonces la disquetera Sí sirvió mucho Una Disciplus La Disciplus Con una disquetera De tres y medio Creo que es ¿No? Que usan ¿No Antonio? Sí Sí Tres y medio Hay como clones argentinos También de la Disciplus ¿No? Que no entendían Sí Creo que sí Había Había una casa Que también era muy pila Yo no me acuerdo Cómo se llamaba Había una casa En un barrio También de Como Almagro Como por esa zona Que los tipos Te la arreglaban completa O sea Te la testeaban Como hacía Valente Valente también hacía eso Pero estos tipos Se dedicaban nada más A computadoras de Spectrum A Cómodo A lo que sea Se te quemaba lo que sea Te cambiaban los chips Te las testeaban Y te las dejaban nuevitas ¿Sí? Muy Sí Había una Y puede ser que ellos Hayan hecho alguna cosa De esas Puede ser Puede ser Y este Así que De ahí abandonaste Y ahora Y volviste Claro Yo hice el juego Yo hice el juego ¿No? Cuando vi Que estaba terminado Le pusimos música Le pusimos una pantalla De presentación Ya está listo No lo comercializamos Ese año nada Creo que en el 85 Lo hicimos Y en el 86 Yo iba a Real Time Y era amigo De Fabián Frisch Hace mucho Mucho tiempo ¿Sí? Mucho tiempo fui amigo De Fabián Frisch Que él tenía en Devoto Yo no me acuerdo Lo conocía hace mucho tiempo Y este Y ahí le dije Mira tengo este jueguito Y Real Time Me dio la plata Para llevarlo a patentar ¿Sí? Y este Y ahí empecé A tener relaciones Con Real Time También Y después ya Yo seguía Lo mío era Vos ibas a buscar trabajo Con 16, 17 años Ibas a alguien Que trabajaba en Mainframe En Máquina Y decías Mira yo puedo desarrollar Yo desarrollo No te creía Dije bueno Sigo con la química Sigo con la química Terminé química Me dediqué a farmacia Estudié farmacia Y después volví Después volví a sistemas Después volví a sistemas Pero ya con otro tema Más banco Más temas banco Pero sí fue esa vez sola Me acuerdo que A pedido de Real Time Nos estaban copiando el juego Y como lo teníamos patentado Le iniciamos un juicio Un desastre La verdad Uno es chico Y la verdad No sabe en la que se mete Y le generó un problema A la casa Bueno Igual Entre piratas No hay mucha historia Para hablar Pero sí Fue una historia Y creo que habíamos hecho Como un juicio Había quedado en la nada Ese juicio Era muy difícil Esa época Imagínate Sacar un rollo De assembler Impreso con térmica Para que te dijeran Si es igual el código No es igual Un perito Fue muy chistoso Fue muy divertido Y ya después Sí Después ya dejé Como en el 90 Ya me deligué un poco Trabajé un poquito Para la K64 Porque me gustaba mucho jugar Y algunos juegos así Como los que hice Porque si bien El juego es de plataforma Y es medio para saltar Tiene algunas cositas Algunas rompecabezas Habitaciones Que son como Rompecabezas Me gustaba mucho Ese tipo de juegos En 2D En 3D Isométrica Me gustaba El Nylor Para mí Me explotó la cabeza Con el Nylor Me parece que eso fue Genial El sistema ese Y después Para mí El mejor juego Yo no sé El Batman El Batman En Isométrica Pero por el tipo de juego Me gusta mucho El tipo de juego Donde Tengas Tengas el pixel a pixel Tenga El tema de arcade Pero además También tenga un poquito Para ingeniarte De la De estrategia Digamos Un poquito de estrategia Highway in Bone La verdad Pero jugaba todo Me encantaba jugar Me encantaba sacarlo Muy lindo ¿Y cómo fue La historia Del Agatha Cuando decidiste Volver? Sí Yo creo que estaba Bobeando en internet Porque siempre quería Recuperar el paquete Siempre le daba una vuelta Tenía ese SNA En el mail Entonces dije Bueno A ver si alguien lo tiene Pero alguien lo tiene Completo Y no sé cómo Me encuentro Con el AGD Y después me meto En una página Creo que era En Proboards Creo que es un forum ¿No? De chats ¿No? De los chicos Que están haciendo ¿No? Y López Hoy ves un montón Paco Billy Vas a ver un montón De gente Están ahí en ese forum Y hacen forum De autoayuda ¿No? Los chicos ayudan Entre sí Chicos Chicos como yo Sí, sí, sí Y me metí ahí Vi la colaboración Vi la cantidad De temas De preguntas Que había Y dije Y era estandalón ¿No? Y traía todo ¿No? Traía el emulador Traía todo Me lo bajo Lo veo Y digo Uff Esto está Espectacular ¿Por qué? Porque tiene como Un pseudo código No había que meterle Nada No había que tocar nada Después terminás tocando Después volvés a la sembr Y volvés a tocar Igual nada que ver ¿No? Ya es muy difícil Oxidado total ¿No? Pero la verdad Me pareció genial Vi que tenía mucha falla Que uno hacía algo Y se le rompía Entonces dije Bueno, esto es como todo ¿No? Backup todos los días ¿Sí? Y de última Perdés un día Y le empecé a meter Hice lo muy parecido A lo del packing Le empecé a meter Cositas, cositas Hacer un pixel Hacer un movimiento Miré el movimiento De lo que había hecho Jonathan Calwet Que fue el que hizo La herramienta Que él hizo E-head ¿No? Sí, E-head Entonces miré las patitas Como se movían Y dije Uy, esas patitas Están perfectas Agarré Empecé a dibujarlas Me las copié Y quedó un juego Bastante lindo Le tuve que sacar Como al final Porque tiene un tema El motorcito Le tuve que sacar Como 10, 15 habitaciones ¿Sí? Que tenía Ah, qué lástima 15 habitaciones Se las tuve que sacar Porque la memoria Del 48K No aguantó Y no aguantaba La música No aguantaba nada ¿Sí? Entonces después voy Y hago la versión 128K Pero ya Es más para ponerle Música Porque la GD Tiene para 128 Claro, sí, sí, sí Le puse ¿Sabes qué? El beeper Siempre le tuve idea Al beeper ¿No? Yo jugaba con Con el sonido mute ¿No? No me gustaba No me gustaba El beeper De la 48K Pero la 128K Poderoso Tiene como un Emulador de Yamaha Muy bueno Excelente Excelente para hacer música Y ya ahora Sí Se hace en música Pero me encanta copiarla Se nota Así que ¿Y cuánto tiempo Te empezó ¿Cuánto tiempo Tuviste para Entre aprender Y lograr Y lograr Hacer como una Primera versión Del juego ¿Pero qué? ¿De Agatha, por ejemplo? Sí No, eso O sea Creo que al mes y medio Ya estaba la primera versión Había que empezar a hacer Decorado Y todo eso Pero Fue muy rápido Una herramienta genial La verdad Si hoy tuviera que dar Clases De lógica ¿Por qué? Porque tiene un pseudo lenguaje Muy simple Las variables Son muy poquitas Es un basic Reducido Comprimido ¿Sí? Es un basic comprimido Y tenés todo ahí Entonces vos tenés Un lugar Donde hacés los bloquetitos Para armar tu decorado Tienés un lugar Para los objetos De 16 De 16 por 16 Los sprites De 16 por 16 Con su frame De movimientos ¿Sí? Entonces tenés Tu lugar Para hacer la habitación Para crear el mapa Para colocar los sprites En cada habitación Y después Las rutinitas Te salen Una Te sale un default Vos podés elegir Y tener como una especie De auto De crear un código Y después tocas el código Después vas a jugar Con el código Estar en el foro Y ingeniártela también Y después Si querés Una vez que ya Lo entendés Y sabés Un poquito de Assembler Te podés meter en el motor Y tocarlo un poquito Al motor Para hacer ciertas cosas Pero no hace falta También con ingenio Con ingenio Y la verdad Podrías hacer todo Con ingenio Sí, sí, sí Sí Lo que sé es que Está excelente ¿Por qué? Porque antes ¿Qué pasaba? Estabas con los técnicos Y te necesitabas Alguien que te haga La parte del arte Hoy en día Vos diseñás un juego Y dejás que todo Lo demás fluya ¿Sí? Los lenguajes Son más simples Este lenguaje Es súper simple Pero cuando vos Trabajás con Unity Con Lua Se llama lenguaje ¿Sí? O Python La verdad Que son pseudo lenguajes Muy chéveres La verdad Que hoy en día Es más la imaginación Que Claro Y el arte Sí, antes Claro, antes El reto era técnico Ahora el reto Es el contenido Exacto Exacto Igual es un hobby Lo hice por hobby La verdad Me divertí tanto Que este año hice otro Mirá que bueno Sí, sí, sí Yo veo que los que salen No sé qué porcentaje Pero un alto porcentaje Está hecho con AGB Se pasó el pibe Y se pasó En que si uno ve Tanto la herramienta Es muy buena Tiene bugs Tiene dificultades Pero la herramienta Es genial Para Spectrum Y este Los movimientos Son buenos Son rápidos Y uno ve los saltos Y ve las cosas Y cómo se las ingenian Para meterle otras cositas ¿No? Así que lo haces Todo en el emulador Digamos La GD Porque creo que había salido Una GD Que era Es una herramienta MPAGD Se llama esto ¿Sí? Esa es la herramienta Que tenés todo ahí Incorporado Está mucho más chévere ¿Pero es para la PC O para la Para la PC Ah Para la PC Porque había una Como una primera versión Yo tengo De haber visto Una versión Que era Dentro de la Spectrum ¿No? Ah Ok Ni idea No, ni idea Ah Está, está, está Yo estoy mezclado Entonces con otro Ah, sí Sí, sí El AGD Que ahora Creo que se llama MK2 ¿Puede ser? Sí Creo que ahora Hay un MK2 Y se derivaron varios ¿No? Y este el que utilizamos Nosotros Ahí en ese En ese foro Es MPAGD ¿Sí? Que es como una Como una suite Sí, sí, sí Menos música Haces de todo Claro Ah, está, está, está Está bien Es para Windows Digamos Sí, sí, sí Es muy bueno La verdad Recomendable Si yo tuviera que dar Clases hoy De lógico De programación Bueno, estaría bueno Un día Juntarnos específicos Para eso Y que nos muestres A ver Con una Primeros pasos En AGD Como sería Y hacemos Una cosita Un tutorial Sencita Ahí Algo básico Como para Para arrancar Estaría bueno Para ponerlo en el canal Cuarenta minutos Alguna cosita Hacemos No un juego Pero muy bien Sí, sí, sí Lo básico Ah, muy bueno Muy bueno Sí, sí, sí Daniel cuando me Cuando contactó conmigo Daniel Me dijo que estaba en Colombia Que había hecho el juego De Spectrum A mí lo primero que me llamó Atención es Justamente eso No, Spectrum En Colombia Porque puede que haya entrado Alguna Pero no hay mucha gente Programando de Spectrum Ni en Colombia Ni en Perú Ni en Ecuador Por eso me llamó la atención Claro Después me hablaró No, soy argentino Que vive en Colombia Ahí me cayó la ficha Y yo le dije Ah, con razón Si sos argentino Ya conocés La Spectrum De antes Porque como hablábamos Anteriormente Al principio Yo creo que los países Latinoamericanos Creo que Argentina Y Uruguay Es un lugar donde Entró fuerte La TK Y la Spectrum Porque el resto de los países Era dominado por Comod Y Atari Total Total Sí, sí Ahora por curiosidad La gente se va metiendo Y va empezando a conocer Hay gente que Claro Que está empezando A conocer Todas las No, con los acumuladores Y todo eso Mucha más gente La han conocido Con eso No, y no Y los libros Los libros llegaban Y llegaba un libro Igual que llegaba un juego ¿No? Se distribuía por todos lados Y a todo el mundo Le llegaba ¿No? Me parecía Me pareció Muy buena época El tema Podría ser Bueno, igualmente Piratería Que si Los derechos Donde está Uno Si hubiera Una empresa constituida Hubiera sido diferente Pero eso generó Es lo que dicen Muchas veces ¿No? La democratización De la computación ¿No? En general ¿No? Tanto hardware Como software ¿No? De la computación En general O sea No lo hizo Ni Bill Gates Ni lo hizo Ni la gente De Apple ¿No? O sea Lo que hicieron Estajar un computer Fue impresionante ¿No? Sí, sí Preparar la gente También Como para después Cuando llegó el PC Ya Los primeros técnicos Que habían Era Gente que ya venía De antes Ya tenía clara Ya tenía la cabeza Técnica Total Y ese tema De empezar jugando ¿No? No, la verdad La verdad Sí, sí Fue la Cuando dicen Que fue la democratización Los españoles Le dicen eso La democratización De sistemas O de la computación Y tienen toda la razón Toda la razón ¿Vos qué era lo que Nos nombrabas hoy Al principio Del AGD Una contra Que tenía Los enmascaramientos O algo así Sí, sí, sí Es que cuando Uno ve todos los juegos Con AGD Y cuando pasan Las Se Se solapan Pero no solo se solapan Sino que La construcción La forma en que está construido El motor Hace que No se vea bien ¿No? Y es muy difícil De quitar Pero eso No es el color clash Sino algo más Hay un Hay otro problema Existe Sí, sí Movimiento de Que es movimiento Que no es por píxel Movimiento Sí, no es por píxel El movimiento Es raro ¿No? Usa ¿Vos ves un cuadradito De 16 De Digamos ¿Cuánto serían? Como 16 Son 16 más 32 bytes ¿Sí? El sprite está formado Por 32 bytes O sea 16 por 16 ¿Cierto? Pero en realidad El Enshine Lo que hace son Lo agranda Le agranda un carácter más Entonces el personaje Va rotando Y cuando llega Se corre todo Y vuelve otra vez acá ¿Sí? Hace como Rota Mantiene la Mantiene la coordenada De impresión Y cuando llega Que tiene que pasarse El siguiente carácter Hace esto Y acá pone un blanco Y se corre acá Y acá empieza otra vez A rotar Y así se va moviendo Así es más o menos Es muy simple Tiene los problemas De enmascaramiento Pero te deja Que puedas tener Mucha más memoria Para construir el juego ¿No? Esa es una de las ventajas Unas por otras ¿No? Si uno tuviera que ponerle Una máscara Y hacer que cuando pasen Se vean bien O sea Tengan su contorno ¿No? Y uno esté Por encima Tendrías que dibujar El fondo En el mismo personaje Y cambiar Necesitarías Un screen temporal En memoria Para trabajar con eso Y después pasarlo A la pantalla Eso genera Que te pierdas 5 Depende como sea La pantalla 5K 6K Y eso es Poder ¿No? Eso te da Para que Es lo que te digo O sea Con lo chiquito Que es el Ensign Tuve que Cuando empecé a poner Quise ponerle música Y quise En un momento Se me empezó a reventar Porque la memoria Se te va El 48K No te sirve más Por eso me dije No, ¿sabes qué? 128K Soy más feliz No me tengo que preocupar tanto ¿Sí? La música se va A otro El juego se hace En 48K Pero la música Se va a otro lado ¿Sí? Entonces ya Listo Ahí puedes ponerle Las pantallitas Que quieran Pero me di cuenta Que hoy Ya no es como antes Que uno buscaba 100 habitaciones ¿No? Los chicos hoy Buscan 30 Terminarlo rápido Es más Les encanta verlo por YouTube Que otro juegue ¿No? Sí, sí, sí La cultura diferente ¿No? Era divertido ver A los amigos jugar Pero uno también jugaba ¿O no? Y este Hoy es Hoy El divertimento De los chicos Es más ver Cómo alguien termina el juego Está 41 horas prendido No, y la facilidad Del juego ¿No? Es decir que no Está todo mucho más estudiado Este Antes Sí El mismo programador La primer pantalla La tenía tan de memoria Que La hacía Imposible Porque la hacía La hacía Él Lo probaba 35.000 veces Hasta que La hacía de taquito Y al final Venía un jugador nuevo Y no Y no la podía pasar No podía pasar Total Total No había Uy los juegos españoles ¿No? Los juegos españoles Eran todos jodidos Hermosos ¿No? Gráficamente Y todos complejos ¿No? Buxing Bell Superpixel Tenías que saltar al pixel La gotita Si no la pasabas Junto Te caí Y te mataba Todo te mataba No Sí, sí Pero era Era muy chévere Era muy chévere ¿Conservás algo De aquella época? ¿Alguna máquina o algo? ¿Eh? ¿Conservás algo De aquella época? ¿Alguna máquina? No, mira No La quemé una vez A la máquina Y la tengo En Está en Buenos Aires Pero está quemada La tengo ahí ¿No? Quemada Y este Y no Y lo único que tengo Es esta Que ahora se le acabó La batería Un Game Boy Advance Que le había puesto Con una pilita O un cartuchito Que es un circuito Que emula al espectro Entonces tener el espectro En un pequeño tamaño Con esa Con esa Está bien Está bueno Así que este Sí Hiciste Estos dos juegos Y colgaste O empezó a seguir No, no Sí Me pienso divertir Me pienso divertir Me pienso divertir Un tiempo Total esto es Unas horas a la noche Unos fines de semana ¿No? Y nada Y lo que te digo O sea Lo que Lo que sigue gustando Son los juegos De Los juegos de Disparos ¿No? De disparos O tipo como Como el gauntlet ¿No? Que tenés que ir Que se ve de arriba Y tenés que ir matando gente Y matar Y matar Y agarrar objetos Y matar Este Pero la verdad A mí me encanta Hacer este tipo de juegos Por ahí hacemos arcades ¿Sí? Y chévere También ¿No? También Hacer algún Volver a hacer Como un Packkick 2 O alguna cosa así Y regalarlo ¿Sí? Hacer juegos así De arcades Pero Pero me gustó mucho El tema de De entre todos Saltar bichitos Y esquivar bichitos Este El tema de Pensar un poquito Cómo resolver La salida de una pantalla Usando bloquecitos Y Y todo eso Así que Yo Ese es Eso es lo que me gusta hacer Sí Es plataforma y puzzle A la vez ¿No? Es algo que tenés que resolver Claro Sí Plataforma para resolver Sí Plataforma y rompecabezas Plataforma y puzzle Sí El segmento es así ¿No? Si hay 500 personas Que le encante comprar eso Este De esas 500 10 les gusta mi juego ¿No? Pero Nada Me muero con eso Total Sí 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 Si Yo por lo que vi en el video Está muy bueno Bueno No lo tenés ahora para mostrar ¿No? No 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 En esta máquina En esta máquina no Ah Qué bien Igual El video Estaba muy bueno Dos días A mí me impresionó eso Agatha Yo lo puse Y me empecé a vender Yo creo que Nada Bueno Puse una demo Sí Se bajaron 500 Descargas ¿No? Lo que te digo Cuando la puse Cuando puse el full O el 128 Dije Voy a ponerle un dólar Para ver qué 50 Pero a los dos días A los dos días Y acá pasó casi lo mismo A los cinco días ¿No? Pero a los dos días Ya empiezan los youtubers The world through Y te muestran Una hora Y además Hasta le encuentran La vuelta O sea Algunos lo hacen Algunos son buenos ¿No? Algunos lo hacen Sin perder una vida O perdiendo alguna que otra vida Pero lo hacen de punta a punta Sin grabar ¿No? Y otros grabando Pero te muestran Del principio al final Todo el juego A los dos días A los dos días Por lo menos antes Tardaban un mes En sacar un mapa O dos meses ¿No? Nos llevaba un mapa Para ver si lo pudimos resolver Pero nos llevaba un mapa Para ver si lo pudimos resolver Así que ni por curiosidad Ahora la gente Lo puede mirar completo Total Total Es una película ¿No? Al final uno hace Uno da el material Para que alguien haga la película En realidad sí Y el de la película Tiene más No hablemos de plata Porque no tengo ni idea ¿No? Pero tiene Miles y miles de seguidores Más que vos ¿Sí? Probablemente sí Claro Increíble Pero Y eso que pasa de repente En YouTube Como decís Vos las jugadas completas También es una especie de solución ¿No? Porque de repente Antes uno esperaba la revista Para dar la solución Yo más de una vez Me he trancado en un juego ¿Cómo hay que hacer para pasar? Voy a YouTube ¿Viste? Voy al truco completo Después Ah, mirá lo que había que hacer Y ahí lo pago Y sigo Total, total En Lailor En Lailor me volvió loco En Lailor me encantaba Pero era muy difícil ¿Sí? ¿Por qué? Porque había habitaciones Donde pasaba el día muy rápido Era complicadísimo Y en un momento Y en un momento No sé si la micromanía O la microhobie Trajo el mapa Y trajo la secuencia De los objetos ¿Sí? Y ahí se le dediqué Cinco o seis horas Y lo saqué Me hice una estrategia Yo a ver cuál era Y cinco o seis horas Pero fue uno de los días Más felices de mi vida Cuando lo Sí Aunque sea con ayuda Es un Uy Dificilazo El Pentagram Lailor Todo eso No, no, no Los demás son imposibles O sea El El Lailor Tenías que Tener mucho Bueno Los dedos te quedaban Podías tocar Un pequeño instrumento musical Después ¿No? Porque tenías Una sensibilidad A los dedos Y este El Lailor Pero con sensibilidad Jugando bien Y buscando una estrategia rápida Porque era un tema De tiempo ¿No? De lograr un los catorce Yo no me acuerdo si eran catorce o veintiocho días Pero lograrlo en esa cantidad de días Era muy difícil ¿Por qué? Porque debía que dejar Estos objetos en secuencias Y además los objetos se repetían ¿No? Yo creo que tenía No me acuerdo si eran veintiocho días Catorce objetos O al revés Eran catorce O así eran ¿Sí? Pero vos tenías que colocarlos en secuencia Y para recogerlos Había pantallas que eran imposibles Había habitaciones que eran imposibles Entonces Uno hacía la estrategia Sabía Si aparecía un objeto acá En la micromanía salía eso Entonces Si aparecía un objeto acá Quiere decir que Los objetos están acá Acá, acá Te marcaba todo Entonces uno hacía una No, una locura Una locura Aparte sin poder salvar Sin nada Imagínate Venía tu vieja y te decía Dale, apagá eso Vamos a comer Acostarse Tenías que apagar todo Y otro día Otra vez volvió a empezar Total 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 así Sí porque Sí, no, no Sí porque uno no iba a grabar un juego Además Yo creo que ni se nos ocurría ¿No? Grabar 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 la jugada Ni se nos ocurría Sí, sí, sí Si no tenías alguna interfase Para grabarlo Marchado Y la interfaz de mí Después, ¿no? Mucho después Y así costaban también A veces más caras que la máquina Todavía Total Más disciplina Con la disquietela Con todas las manos Total Total así Total así Pero la verdad Sí, no, mira Te digo Me hiciste acordar El Lailor Yo creo que fue uno Uno de los días más felices De mi vida Perdón Y me encantaba eso Uno hacía dibujo técnico En la escuela ¿Sí? Y hacía isométrica Y veía ese juego En isométrica Y decía Fantástico Lo que crearon acá Sigue siendo fantástico ¿No? Cuando uno lo mira Y sabe en qué época Está hecho ¿O no? Sigue siendo algo Sí, sí, sí Sí, sí Solo con 40 Cuánta y un cácer Eso la verdad Que es una maravilla Total, ¿no? Total Sí, sí, sí El movie También Otro juego Me sorprendió Bueno, también Sí, sí Bueno, los aventuras ¿No? Yo creo que me traje De Inglaterra dos juegos Que Isidro me los trajo ¿No? Yo le dejaba los dólares Y el tío Me los mandaba a pedir Y este Que hizo Pac-Man Revenge Y este Creo que era uno Uno era El ataque de los tomates asesinos Que lo tiene Mi hermana Lo tiene Lo guarda todavía La cajita Y otro era El señor de los anillos Que no sé No, el señor de los anillos Sí El señor de los anillos Parte 1 Parte 1 No, pero había juegos buenísimos ¿No? Me gustaban mucho ese tipo No tanto los conversacionales puros Sino el que dijiste vos ¿No? Creo que era más este Era Pero era conversacional ¿No? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Más bien con íconos Tenía unos íconos abajo Tenía Con íconos Sí, sí, sí Era medio complejo No me acuerdo Me acuerdo del loro No me acuerdo bien como era No, el inglés también ¿No? Era una buena forma De aprender inglés ¿No? Con el diccionario al lado ¿No? Es cierto Era una buena forma Muy buena Muy bueno Dale Entonces tenemos que hacer Esa otra Otro día De repente hacemos una Una más Sobre la máquina Ahí que nos muestres un poco Cómo Cómo haces un poco el juego O cómo Alguna cosa que tuviste Que Algún reto que tuviste que Que saltear Así Alguna dificultad que te hayas encontrado Haciendo Alguna Una experiencia que nos muestres Sobre la máquina Cómo la construiste Que 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 Me gustó mucho la idea De De hacer un Una Un paseíto por ahí Para que la gente se anive Porque la gente que tiene Que se anive Que tiene ganas O tiene ideas De hacer así Un plataforma O O tipo Pac-Man ¿No? Porque eso te deja El personaje Te deja Tener varios estilos de juego ¿No? Claro Porque creo A ver La plataforma Te guía un poco A ser un tipo De juego Más o menos ¿No? Pero creo que de alguna forma Tenés que tener Claro Qué vas a hacer Porque si no Como Total No, no El guión El guión es importante Es como una película ¿No? Tiene una producción Y todo eso ¿Sí? ¿Vos cómo Hiciste? Primero Jugaste un poco Con la Plataforma Y después decidiste Qué hacer Claro Claro Sí, sí, sí Hay un pequeño Unos días de aprendizaje Pero con O sea Es como andar en bicicleta ¿No? Uno Trabajó Uno hizo eso Durante uno o dos años Le encantaba hacerlo Lo apasionaba Y eso Volver otra vez Es como Volver a la bicicleta Fue rápido Para mí por lo menos ¿No? Pero además El tema de que hay Tutoriales Y hay gente ahí Que son libros abiertos ¿Sí? Eso es muy bueno En este tema Y aparte que ya Hace años Están en eso Seguro Los que nombraste Vos somos conocidos Grupos de Telegram Hay que son Impresionantes Sí Están haciendo Los cassettes ¿No? En Play on Retro O Play on Retro Por ejemplo Ahí está Ahí tenemos un Telegram Con todos los chicos ¿Sí? Está Paco Billy Bueno No me acuerdo No me estaba rolando El que hizo Ves por ejemplo Yo no sé Qué tanto tocó El Enshyme ¿No? Pero vos ves Que el tipo cambia O es una cabrita O es un bufón ¿Sí? Y el tipo cambia Y usa Y usa el mismo Player para saltar Sobre el otro player Fantástico Fantástico los chicos Fantástico las ideas ¿No? Las ideas Muy buenas Y bueno Después los gráficos Los chicos sí tienen tiempo Para Yo soy más minimalista ¿No? Busco Un contorno Y una idea ¿No? Y una idea Y sí me gustan mucho Los sprites Los personajes Las animaciones Sí me gustan mucho Me gustan Demasiado las animaciones Después la parte De decoración Me cuesta un poquito más Me cuesta un poquito más Y algunos chicos Tienen En grupo ¿No? Se ponen en grupo Y cada uno Se hace la música El otro hace esto La verdad Muy divertida Esa herramienta Me parece muy buena Hacemos una práctica Un día Así Dale 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 Buenísima Y tenés ganas de ¿Te parece Que el Spectrum Con eso Alcanza O que Digamos ¿Cómo ves El tema De los compiladores Otros lenguajes? Hay gente Hay un montón Es más Esta herramienta Trae varias Trae varias ROM Para cada máquina Y creo que hay Amstrad MSX Si quieren los vemos Espera Dame un segundo Que yo no me acuerdo Pero te Te cuento Tenés Spectrum Con la ULA Plus No sé qué es La Spectrum Estándar La MSX La Para Amstrad CPC Acron Atom BBC Dragon No conozco esas máquinas Dragon Dragon Color Coco Mono Coco Color Enterprise La TS 2048 La Texas La Timex Perdón Texas No Timex La Creo que es la B2200 Creo que era la Big ¿No? La Big Mono Y la Big Color Y para Next Eso Lo que estoy leyendo Es porque tengo En la otra máquina Lo tengo levantado Y son todos los compiladores Que trae por ejemplo El MPG Que es multiplataforma Arcade Game Designer Así que El mismo juego Podrías hacerlo O tenés que hacerlo Específico Para cada uno Porque Imagino Las limitaciones de color Por ejemplo Son distintas En todo Total Exacto Entonces debes tener Unas limitaciones Y debes tener que hacer Algunas alteraciones Al código Pero vos Fíjate que es como Es un pseudocódigo Un código muy por arriba ¿Sí? Como un Basic Tampoco El que quiera hacer Multiversión Lo puede hacer multiversión Y algunas cosas Son compatibles ¿No? El Spectrum El Spectrum 48 El Spectrum MSX Los colores ¿Sí? Pero Pero hay gente Que sí se dedica A hacer versiones MSX Versión de Spectrum ¿No? De Next Y este tipo de Arroy Pone O sea Te pone La ROM ¿Sí? El Engine El Assembly Vos generás acá Un Assembly Que es tu juego Que después Se comunica Con el Engine ¿No? Se embebe con el Engine Entonces Unen las tres cosas ¿Sí? Unen las tres cosas Y ahí tiene El producto terminado Entonces Vos podés cambiar De De ROM Cambiar el Engine Porque cada Debe tener Cada cosita Debe tener Cada máquina De tener su Engine O su modificación De Engine Y este Y después Tu rutina La adaptás Y podés llegar A hacer este Otro jueguito Yo no Yo esto es un hobby ¿No? Es el amor al espectáculo Sí, obvio El amor al espectáculo Me gustó mucho El Play El Play Day Yo no sé Qué tanto va a funcionar eso ¿No? No sé si lo vieron No ¿Cómo? ¿Cómo es el Play Day? Es un aparatito Amarillo ¿Sí? Que hicieron Con un display De cristal líquido O sea Es un Una Un Especie de Game Boy Un chiquitito Pero más chiquito Todavía cabe en una mano ¿Sí? Que tiene un display Como los cristal líquidos Los antiguos ¿Sí? Y es todo Y es solamente blanco y negro Ni siquiera colores ¿Sí? Y eso es un boom Está haciendo un boom ¿No? Y este Y pusieron una Una Algo muy Una tool En la web Para Para un entorno Para que cualquiera Pueda vender Y cualquiera Pueda hacer Desarrollar Hicieron un Y en Java También lo podés Y en Lua Lo podés Lo podés bajar Y lo podés programar Ya si sos desarrollador ¿Sí? Y tiene una cosa Una cosa chévere Que es Le inventaron Para hacerlo Un poquito de innovación Le pusieron una manijita Al costado O sea Además de tener Los botoncitos Le ponen una manijita Entonces La manijita Es una especie De nuevo joystick ¿No? Para adelante Para atrás Y hay distintos tipos De juegos Hay un juego genial Que sacaron Creo que era Viaje en el tiempo ¿No? Es una cita de un robot Con la novia ¿Sí? Entonces vos tenés que ir Y si vas para adelante Vas Pero como vienen cosas Por ahí tenés que retroceder Como en el tiempo Pero las cosas Para poder esquivarlas Muy buena idea Muy retro ¿No? Una cosa retro Está económica Sí, sí Como que se agarran Ideas antiguas Se modernizan Y se hacen cosas Brutales ¿No? Como la Pico 8 Es un ¿Vos me mirás? ¿La has visto? La Pico 8 Es brutal Sí, sí, sí La Pico Es algo parecido Estamos igual Es un entorno De programación Muy parecido Vos decís Esto es retro Pero es actual Sí, sí, sí Así que se toma Lo mejor de ahora Y estamos En una época Yo creo que alguien Agarró la idea esa Y la llevó A una maquinita Y dijo ¿Sabés qué? Hagamos una maquinita Blanco y negro Retro Que vamos a tener Porque hay una movida Retro muy importante Uno entra a Itch Y vos ves Juegos de todos los tipos ¿No? Y juegos A un dólar O gratis O a dos dólares ¿Sí? Y hay muchísimos juegos Gracias Muchos chicos Haciendo juegos Muy chévere El tema De la parte indie ¿No? La parte De lo que haces en casa ¿No? Lo que haces Muy chévere Buenísimo Bueno Y no sé Si les parece Dejamos por acá Y hacemos Una segunda Con todo eso Si les parece Está buenísima La idea Dale Preparamos Preparamos algo Y lo hacemos Dale Y lo sacamos Buenísimo Bueno Richard Daniel Gracias 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 Que pases bien Un placer Un placer Encontrarme con gente De mi época Y de la misma pasión ¿No? Sí Espectacular Un gusto Chau chau Hasta luego Gracias